El director de la CAPAMA informó que el personal del organismo ha sido amenazado hasta con armas de fuego, cuando van a realizar inspecciones o clausura de tomas clandestinas. Dijo que esta situación de inseguridad se ha registrado tanto en colonias populares como en fraccionamientos. Son situaciones muy complicadas, todo el mundo sabemos que son situaciones, no nos dejan hacer el trabajo, y bueno, son muy delicadas las situaciones, pero estamos haciendo nuestro trabajo, vamos y detectamos tomas clandestinas, tomas irregulares, y es parte de la modernización que estamos llevando a cabo en CAPAMA. Es en muchos lados, en zonas residenciales, en zonas urbanas, zonas conurbadas, nosotros tenemos tres zonas, la zona conurbada, la zona urbana y la zona rural. En toda esta zona, pues están situaciones complicadas, difíciles, no podría precisar en los puntos, porque bueno, es muy complicado, es muy difícil de decirlo, pero pues ustedes se imaginan qué tipo de zonas son. Casi a diario, el organismo detecta tomas clandestinas, tanto del servicio doméstico como el comercial. Vamos detectando por día, por semana, ahorita llevamos, no sé, cerca de 180, 200 tomas, hay algunas clandestinas y otras irregulares, ¿a qué me refiero con irregulares? A que tienen, por ejemplo, contratado servicios de una pulgada, y en realidad tienen instalaciones para tres o cuatro pulgadas, o tienen contratado media pulgada y tienen tomas de una y media, de dos pulgadas. Esas son las tomas irregulares. Y también se podría considerar que son clandestinas, porque nos están pagando otra cantidad de servicios. Sobre la deuda de la CAPAMA informó que aún es de 450 millones de pesos con la CFE, que se tienen que pagar en dos años, pero que van al corriente con el pago mensual por el consumo de energía. En enero pagamos 21 millones, en febrero pagamos 19 millones, en marzo esperemos bajarlo a 18, 17. ¿Esos ahorros a qué se deben? Se deben a que hemos tenido pláticas con la Comisión Federal de Electricidad, mesas de trabajo, y nos están orientando cómo tener ahorro de energía. ¿Cómo? Por ejemplo, no aplicar el bombeo en las horas de máxima demanda, donde la tarifa es alta, que es de 8 a 10 de la noche, 11 de la noche. Ustedes lo saben, en sus casas igual, así les ocurre, en ese horario son de máxima demanda, y que son los altos cobros en las tarifas. Al participar en la sesión semanal del Grupo ACA, también informó que fueron rotados de sus operaciones los valvuleros, porque había malas prácticas en las colonias, donde les cobraban a la población por mandarles el agua. Imagínate, tenemos 175 sistemas de entrebombeo, tanques y todo, 175, entonces tenemos entre valvuleros del orden de 300, que es el doble, 300, 350. Hemos ido a zonas, platicar con los vecinos, y nos dicen, no, es que aquí el valvulero nos cobra cierta cantidad para poder que nos den agua. Aquellos no dan agua, digo, no pagan y no les dan agua. Entonces estamos tratando de hacer una reorganización con los valvuleros. Hemos cambiado todos los valvuleros, los hemos ubicado de alguna u otra manera. ¿Para qué? Pues para que llegue un nuevo valvulero, vea esto y al rato lo vamos a volver a rolar. Esa es la estrategia que estamos siguiendo en cuanto a valvulero. Esto ha permitido que en algunas zonas que no tenían agua, ya tengan agua. Son 350 valvuleros que fueron cambiados para mejorar el sistema de abasto. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Gracias. Gracias.